Busca el interior, menudo avance se ha marcado con la pelota y ahora que... ¡Nueva suerte! ¡Viva mente dentro! ¡Gol! ¡Eso debería bastarles! Una obra de arte, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podía haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y llegado ahí, marcó un golazo. Parece que el encuentro empieza... ¡Gran intento! Podrían haber sentenciado con el 3 a 0. Lo ha tenido en la punta de la bota, una gran ocasión para sentenciar la eliminatoria.